Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace apenas unos días hice una encuesta a través de YouTube preguntándoos si queríais un vídeo del ritmo Maxum con técnica egipcia o técnica turca, o que hiciera un solo. Ganó el estilo egipcio y eso he venido a hacer. Hoy estamos aquí para practicar un poco de Maxum, una variación, una primera variación del ritmo y nada, coged vuestra darbuca que ¡comenzamos! Vamos a hacer solo la base y bien despacio, ¿de acuerdo? Os ponéis conmigo, coged la darbuca y vamos allá. Un, dos, tres y... Contando el tiempo. Es muy importante que mientras hagáis el ritmo base, tengáis la aprensión, aprendáis bien a interiorizar los tiempos donde coinciden tanto el DOOM como el TAC dentro del ritmo, en este caso un ritmo de cuatro tiempos, cuatro por cuatro. Entonces, un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y, un, y. Ahí coincide el DOOM y el contratiempo con el un, y. ¿De acuerdo? Entonces practicaremos solo esto. Paso a paso. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y, 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 un, y, dos, y, tres, y, cuatro. Ahora, añadimos un golpe más, 1 y 2 y 3 y 4 y, 1 y 2 y 3 y 4 y, 1 y 2 y 3 y, 1 y 2 y 3, Y, añadimos el 3, 1 y 2 y 3, descanso, 1 y 2 y 3, descanso. Un, y, dos, y, tres, descanso. Un, y, dos, y, tres, descanso. Añadiremos ese último golpe que es un tag, tiene el tiempo cuatro. Entonces tenemos. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, otra vez. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro. Entonces, lo importante es que tengáis claro el ritmo dentro del compás. Un, dos, y, tres, y, cuatro, y. Un, dos, y, tres, y, cuatro. Que podáis cantarlo fácilmente, eso os ayudará a tener las nociones de lo que es la estructura rítmica mucho mejor. ¿Vale? Podemos tocar rápido, podemos hacer, pero si no aprendemos bien desde la raíz cuál es la estructura que nunca cambia en una variación, entonces tendréis mucha más facilidad de poder aprender el feeling, ¿no? Que va por ahí entre medio. Entonces, vamos a hacer una primera variación, ¿sí? Y... Boom, dec, ca, slap. Esos son los sonidos que van a ver. Boom, dec, ca, y slap. ¿Vale? Este es como un sac. A mucha gente le llama sac. Pero yo como toco percusión latina, es un slap, es una galleta, ¿sí? En este caso no es un slap fuerte, es un slap contenido. ¿Vale? Para enseñaros este golpe debería hacer otro tutorial, entonces vamos a hacer la primera variación y vamos a ir añadiendo poco a poco los golpes. Tenemos un compás, ¿no? Y vamos añadiendo golpes. Y así sucesivamente hasta que tengamos todo el ritmo repetido. Vamos allá, tocad conmigo. Un, y dos, y tres, y cuatro, y... Un poco más rápido... Muy bien. Un, cas e, caca, luz, de, cas e... Un, cas e, caca, luz, de, cas e, bo... Contamos el ritmo. Un, y dos, y tres, y cuatro, y un, y dos, y tres, y cuatro, y un, y dos, y tres, y cuatro, y un... Relajad sobre todo los brazos, que el ritmo sea constante, sin trabas. Que no se trabe el ritmo. Constante. Bien. Un poco más. Un poco más. Si no puedes hacer la subdivisión, solo va a ser. Slap, doom, slap, doom, slap, doom. Vamos allá. Un poco más. Última. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a hacer una pequeña variación dentro de ésta, que es añadir un ca entre el doom y el slap del comienzo. Doom, slap, doom, slap. ¿Vale? Tenemos primera variación. Un, i, dos, i, tres, i, cua, i, uno, i. Fijaros que va en subdivisión a semicorchillas como el enlace. Ta, ca, doom, slap. Siempre recomiendo a mis alumnos que hagamos las partes que cuestan los enlaces, ¿no? Por ejemplo, del tiempo cuatro, del primer compás, al tiempo uno y medio. Que en este caso sería... Ta, ca, doom, slap. Practicad esto. Cuando tengáis el nuevo movimiento, hacemos primer compás y nos quedamos donde hemos acabado, el uno y medio, para no tener que hacer el ritmo de seguido, que eso nos puede, digamos, despistar de entrada. Primero, bien, poco a poco, step by step, ya sabéis. Entonces, un, i, dos, i, tres, i, cua, i, uno, i. Nos quedamos aquí, un poco más lento. Tres, i, cua, i. Un, i, dos, i, tres, i, cua, i, uno, i. ¿Vale? Doom, slap, slap. Doom, slap, slap. Ta, ta, doom, slap, slap, ta. Y vamos añadiendo golpes, ¿sí? Cuando lo tengáis, los compases, vamos allá, los hacemos. Un, dos, tres, i. Un, le, cas, le. Boom, cas, le. Ta, ca. Doom, cas, le. Cas, le. Boom, cas. Y vuelvo la primera. Un, dos, tres, pa. Un, dos, tres, pa. Un, dos, tres, pa. Un, dos, tres, pa. Un, dos, tres, y, cua. Y uno, dos, tres, y, cua. Dun, sle, cas, le. Dun, cas, le. Ta, ca. Dun, cas, le. Ta, ca. Dun, cas, le. Dun, cas, le. Ta, ca. Dun, cas, le. Dun, cas, le. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Para ir practicándolo. Y eso, sobre todo, os animo a que hagáis el ritmo y la variación. Y os dejo un poco con el estilo egipcio, un poco una improvisación dentro de Maxum. Gracias. Un, dos, tres, pa. Un, dos. Un, dos, tres, pa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.